Y gente, los poquitos que habemos hoy Bueno amigos, somos poquitos, así que hablemos O sea, seguimos los chivos para disfrutarlos gente Arrimeémonos Nos hagan con ahí, nos hay una barra Está bien ir a la barra de hace cuanto Porque no todo el día Por una o dos vibras Pero bueno gente, somos todos amigos, arrimeémonos acá Está que los vibras vengan a hacer para frente, ma Hay que golpearse como amigos Por Rockfest 2011, manda huevos, una vez al año Somos los que estamos y hay que darnos duro Entonces démonos ¡Cantapuses! ¡Cantapuses! ¡Cantapizes! ¡Cantapuses! ¡Cantap reuse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!